hola qué tal amigos de youtube cómo están esta ocasión les voy a ayudar a hacer el hard reset es un alcatel pop 3 50 50 está bloqueado por contraseña lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla de subir volumen junto con power cuando nuestra pantalla prenda en alcatel soltamos power y mantenemos tres segundos el subir volumen y nos va a entrar a este menú el cual vamos a seleccionar en este caso yo voy a seleccionar la opción de español y presionamos power y nos va a entrar al modo recovery el cual vamos a seleccionar la opción de perdón es borrar datos y reiniciar valores de fábrica seleccionamos con power y de ahí nos vamos a la opción que si restablecer o eliminar todos los archivos del usuario seleccionamos otra vez con power y va a empezar a formatear nuestro teléfono trae algunos segundos ya que termine de hacer este formateo al equipo nos va a mandar al inicio que es restablecer o reiniciar nuestro equipo vamos a seleccionar otra vez con power y listo amigos nuestro equipo queda desbloqueado y restablecido como de fábrica espero les haya servido el vídeo amigos cuídense no olviden suscribirse bye bye y Gracias.